bueno solítero trans solítero trans trans vaya lag que se considera cubate si el latano o alguien del chat que me lo diga bueno, es una mezcla ¿no? de alcohol y bebidas es que no se como se dice allí jammy dodger negar me ha soleado eso, ¿no? si chac, es lo que me toca, tío a veces, warriors oi oi nooo yo no sé como voy a ganar este macho, la verdad pero bueno se ha intentado y mira que lleva build de mierda, ¿eh? pero es que la freya pega mucho luego late quizás con fatalis anti-healing una toxic, maybe ay, si existiese la blue zone ay, la blue zone ay, la blue zone si existiese muy fácil el matchup no, que luego el saludito se enfada porque no le saco vídeo pues tiene razón hoy hemos hecho mierda por lo menos me ha cauteado porque ha sido una última mierda a ver si con trump vamos a hacer algo la verdad que la build que lleva bastante guarra es muy mala así que a ver que tal bien supongo que hay que hacer shoguns, ¿no? o sea es que no sé qué build coño o sea, qué puto build tengo que hacer, la verdad supongo, ¿no? ¿estás ready para su blue? vaya, por dios vaya, por dios que rico vale, vale, vale back in the game back in the game back in the game, boys defencita arriba y ahora toxic for sure ah, no esto no da light seal pues me voy a jolear la toxic un moment y no sé si hacerme un hidras buenos daños buenos daños ahora nos giramos ahora nos giramos con la ulti ahí un pesi la verdad que podría haber hecho pesi pero ya no sé pero ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos, estamos! ¡Estamos activos! ¡No se hace muy horrífico que, tío! Tengo que hacer Hidras, Fatalis, Toxic y Executioner, algo así me tengo que hacer. Quizás un Brawlers. ¡Yo, WAM! Muchas gracias, hermano, por ese Prime, brother. ¡Volverá a jugar al Madison! ¡Iba a jugar hoy, la verdad! Pero no sé si me apetece mucho. Supongo que sí, porque si no Miguel luego se me enfada. No quiero más, Miguel, enfadado. ¡No! ¡Uf! Vale, ulti-warra, la verdad. ¡Madre mía, cabrón! ¡Vaya follazo! ¡Y se nos rinde! ¡Qué rico, qué rico! ¡Así sí! ¡Bonus track! ¡Así sí! Bien, chavales, bien.